Daniel, tagge re qui con te. Es hora de meteros en los sacos de dormir y arroparos bien. ¡Listo! ¡Listo! Este saco de dormir no es como mi nido de casa. Pero no está nada mal. Me gusta bastante. Y creo que también me gusta ir de acampada. Me alegro de oír eso, Hugo. Me alegro de verdad. ¡Ah! ¡Ay! ¡Daniel! ¿Qué te pasa? Creo que hay algo que da miedo. ¡Ah! Hay que ver. ¡Ay! Tengo miedo. Si miras qué es, se te va el miedo. Eso es. Si miras qué es, se te va el miedo. A ver, ¿qué debemos hacer? ¿Escondernos? Hmm. Esconderse es una opción. Pero, ¿qué más podemos hacer? ¿Mirar lo que es? ¡Sí! Porque así se nos pasa el miedo. Podemos ser valientes como... ¡Tigrín, el tigre aventurero! ¡Uh-huh! Tienes razón. Tigrín es un tigretón. Bueno, vamos a ver lo que es. Toma la linterna. Gracias, papá. Si miras qué es, se te va el miedo. ¡Mamá! ¡Daniel! ¡Es tu mamá! Hola, aventureros. Tigrín quería venir de acampada. ¡Uf! Menos mal. Y yo quería venir a daros las buenas noches. Gracias, mamá. Ahora veo que eras tú. Ya no tengo miedo. Si miras qué es, se te va el miedo. Si miras qué es, se te va el miedo. Oí un ruido y me asusté. Había algo escondido. No lo podía ver. Veamos qué es. ¡Es una rana! Si miras qué es, se te va el miedo. Si miras qué es, te sentirás mejor. Vimos un bulto que un susto nos dio. Era espantoso. Parecía un oso. Veamos qué es. ¡Es una piedra! Si miras qué es, se te va el miedo. Si miras qué es, te sentirás mejor. Si miras qué es, se te va el miedo. Cuando sepas qué es, verás que no hay nada que temer. ¡No! Venga, mamá. Entra en la tienda. Vamos allá. Tú no das miedo. Vaya gracias. Ay, este aventurero se cae de sueño. Yo también. Buenas noches, Uo. Buenas noches, mamá y papá. Buenas noches. Buenas noches. Me gusta ir de acampada. Y creo que a Uo también le gusta. Si tienes miedo de algo, pídele a alguien mayor que te acompañe a ver qué es. Te sentirás mejor como nosotros. Buenas noches, vecino. Besito de esquimal. ¡Hop, hop, hop, hop! Que descanses bien, Daniel. ¡No! Mamá y papá siempre me cantan antes de dormir. Oh, vale. Eh... Buenas noches, Daniel. ¡Eres un campeón! Ah, buenas noches. Ven aquí, tigrín. ¡Ah! No, tigrín no está. ¿Dónde está? ¡Ah! Tigrín no está. Vaya. Tienes razón. Aquí no está. No puedo irme a dormir sin tigrín. ¿No sabes dónde está? No. Tú tampoco lo sabes. ¡No! Pero mamá y papá siempre saben dónde está. Ojalá hubieran vuelto ya. Eh, 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 eh. Ya, ya sé que los echas de menos, pero volverán muy pronto. Recuerda. Siempre volverán. Es verdad. Siempre volverán. Y aunque mamá y papá no estén, yo soy realmente bueno buscando cosas. ¿Qué te parece? ¿Me ayudas? Vale. ¿Nos ayudas tú también? Veamos. ¿Dónde has visto a tigrín por última vez? Ah, tigrín ha estado jugando con nosotros. Ya sé, en el salón. Entonces, en marcha. Vale, vamos. Avisa si ves a tigrín. Primero hemos... Saltado. Después hemos ido... A la cueva. ¡Tigrín! Aquí estabas. Gracias por ayudarme, Príncipe Martes. Eres grande. El mejor canguro. Gracias, Daniel. Ahora te tienes que acostar de verdad. Que tengas dulces sueños, Daniel. Y tú también, tigrín. No, Príncipe Martes. Aún no puedo dormir. Hecho de menos a mamá y a papá. ¿Cuándo volverán? Ya sé que los echas de menos, pero... ¿Recuerdas lo que han dicho? Siempre volverán. Sí, ya me acuerdo. Siempre volverán. Y cuando estés dormido, mamá y papá entrarán a darte un beso. Así que a descansar. Ya voy. Buenas noches, Daniel. Eres un campeón. Papá, mamá, habéis vuelto. Tal como te habíamos dicho, siempre volveremos. Me alegro tanto de veros. Y nosotros a ti, cachorrillo. Hoy hemos perdido a Tigrín, pero el Príncipe Martes me ha ayudado a buscarlo en el salón. Y resulta que estaba en la cueva. ¿De verdad? Menuda aventura para él. Seguro que está cansado. ¡Cuánto pelo! Gracias, mamá. De nada. Y ahora a la cama que te tapo. Oh, ¿cómo dices? ¿Ah, sí? Oh, sí, ya veo. ¿Qué? Tigrín dice que es muy importante que te vayas a la cama. Lo sé, Tigrín. Mi cuerpo necesita descansar para hacerme un tigretón. Eso es. Oh, ¿cómo dices, Tigrín? Ajá. Sí, claro que sí. Tigrín quiere que le cuente un cuento. El baño, el pijama, los dientes, cuento y canción. Claro, es la hora del cuento. Muy bien. Meteos en la cama y os leeré un cuento. Y ya sé cuál os voy a leer. Los superhéroes también se van a la cama. A la hora de dormir, Super Stanley se quita la capa. Super Stanley se pone el pijama. Bien cómodo y calentito. Super Stanley se lava los dientes. Super Stanley se mete en la cama y lee un rato. ¡Ay, qué sueño tengo! Entonces, Super Stanley cierra los ojos y se duerme. Y fin. Me gusta este cuento. A ver, Daniel, hagamos un repaso, ¿de acuerdo? ¿Has hecho todo lo que hay que hacer antes de dormir? Creo que sí. El baño, el pijama, los dientes, cuento y canción. Me falta la canción. Oh, es verdad. La canción de Buenas Noches. Buenas noches, Daniel. Que duermas bien, mi amor. Buenas noches, Daniel. Y Grin ya se durmió. Es hora de dormir. Y al despertar, el sol te sonreirá. Con su luz para ti. Buenas noches, que duermas bien, mi amor. Buenas noches, la luz ya se apagó. Cierra los ojitos, mañana sale el sol. Que tengas dulces sueños y recuerda nuestro amor. Buenas noches, Daniel. Que duermas bien, mi amor. Ah, me gusta esta canción. ¿Y sabes qué? Me gusta ir a la cama para que me tapes, me leas y me cantes una canción. Me alegro. Y a mí también me gusta hacerlo. Buenas noches, mamá. Buenas noches, Daniel. Y buenas noches, Tigrin. ¡Cuánto pelo! Buenas noches, Tigrin. Buenas noches, mi tigrecillo peludo. Buenas noches, papá. Besito de esquimal. Besito de esquimal, Daniel Tigre. Besito de esquimal, Daniel Tigre. ¿Qué haces tú antes de irte a la cama? Lo que más me gusta es la canción de buenas noches. Siempre me da ganas de dormir. Besito de esquimal. Buenas noches, Ser Saltón. Buenas noches, Bananas. Y a ti, Tigrin. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Príncipe Miércoles. Está muy oscuro aquí, ¿no? Más oscuro que en mi habitación. ¿Ves eso de la pared? ¿Qué es eso? ¡Eh, Príncipe Miércoles! ¿Qué? Mira, ahí hay una cosa que da mucho miedo. Pues sí que da miedo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! Eh, eh, ¿qué os pasa? ¿Va todo bien por aquí? Ahí hay una cosa que da mucho miedo. Oh, ya veo. ¿Qué? Averiguamos qué es. ¿Juntos? Sí, por favor. Juntos. Si miras que se te va el miedo. Si miras que se te va el miedo. ¿Lo ves? Tiene pintos en la espalda. Sí, ya lo veo. Pero fijaos bien. Seguid mirando. ¡Ah! ¡Anda! Los pinchos se han movido. Exacto. Eso es porque la cosa que habéis visto y que os daba miedo era una sombra. La sombra de Don Lagarto, ¿ves? ¡Ah! Esa cosa era la sombra de Don Lagarto. ¡Ah! Y eso no da miedo. Para nada. Si miras que se te va el miedo. Si miras que se te va el miedo. Ahora hemos visto que era Don Lagarto. Ya no tengo nada de miedo. Don Lagarto, te doy la real orden de que no nos asustes más. Me alegro de que estéis más tranquilos. Es verdad que a veces las sombras pueden dar miedo, pero si os fijáis bien en ellas, pueden ser muy simpáticas. Mirad. La sombra chinesca de un animal. ¿Qué animal crees que es? Boing, boing, boing. ¡Qué saltarín! Yo diría que es un conejo. A que sí que parece un conejo. Mira, con los dedos hago las orejas, ¿ves? A ver, a ver. Hago otra. ¿Qué animal será? ¿Qué animal será? ¿Es una mariposa? Sí, puede parecer una mariposa. O podría ser un pájaro. Pío, pío. Pío, pío. Tienes razón. Las sombras son muy divertidas. Muy bien. Así me gusta. Creo que es hora de que dejemos de jugar para que vosotros dos os vayáis a dormir. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Buenas noches. Que durmáis bien. Buenas noches, el saltón. Y a ti, bananas. Buenas noches, don lagarto. Y sombra de don lagarto. Buenas noches, tigrín. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, príncipe miércoles. Me alegro de haber aprendido qué hacer si algo me asusta. Si miras que se te va el miedo. Buenas noches, tigrín. 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 Gracias.